Hola a todos, hoy vamos a ver una película de acción estadounidense basada en el cómic del mismo nombre, al comienzo de la historia, Wesley tiene 25 años, es un empleado de la empresa, tiene una novia, pero le es infiel con su mejor amigo Barry, en la empresa, la gorda jefa Gianni lo regaña todo el día, cada vez que Gianni lo regaña, se siente extremadamente estresado, Wesley siente que su entorno se ralentiza unos cientos de veces, piensa que se trata de un trastorno de ansiedad, por lo que toma medicamentos todos los días, pero muy pronto, sucede un evento que cambia la vida de Wesley, ese día, el señor X es asesinado en un edificio, el señor X corre hacia el ascensor, en este momento, se puede escuchar un sonido como el arranque de un tractor, este es en realidad el sonido de su corazón latiendo, después de eso, todo a su alrededor se ralentiza ante los ojos del señor X, salta del edificio solo, volando hacia el edificio en el que están parados los asesinos, saca un arma y dispara a varios asesinos, después de lidiar con los asesinos, saca del bolsillo de uno, de los asesinos un teléfono que está sonando, resulta que estos asesinos son enviados por alguien llamado Cross, Cross es un traidor a la organización de la fraternidad del señor X, el señor, X no sabe que ha caído en la trampa de Cross, al día siguiente, cuando Wesley va a la farmacia a comprar medicamentos, encuentra a una hermosa chica llamada Fox, Fox le dice a Wesley que su padre era un hábil asesino, ayer fue asesinado durante su misión, al escuchar eso, Wesley no solo no se asusta, sino que se ríe, su padre desapareció una, semana después de que él naciera, antes de que pueda terminar de hablar, Fox inicia un tiroteo con Cross, Fox lleva una culata de pistola con una cámara adjunta, la pistola colocada sobre ella se convierte en un arma que puede ser redirigida, Wesley está muerto de miedo y sale corriendo a la calle durante el caos, pero Cross lo persigue de cerca, en un momento crítico, Fox llega en un automóvil y mete a Wesley, que está desconcertado, dentro, Cross también persigue, los dos comienzan un feroz, tiroteo en la carretera, Cross dispara dos veces seguidas, golpeando las ruedas, Fox también tiene que enfrentarse a una obstrucción policial, ella gira el volante, las ruedas chispean, gracias a un autobús aterrizan sanos y salvos, escapando de la persecución de Cross y la policía, Wesley está tan asustado que se desmaya al despertar, Wesley se encuentra en la sede de la organización de la fraternidad, también conocida como la sede de la asociación de asesinos, su líder es Sloan, Sloan se adelanta y, le dice a Wesley que dispare y rompa las alas de una mosca, mientras sus subordinados lo presionan con armas, una sensación de tensión opresiva llena instantáneamente todo su cuerpo, Wesley dispara en rápida sucesión, golpeando fácilmente el ala de la mosca, resulta que lo que Wesley llama trastorno de ansiedad es en realidad algún tipo de talento natural, una vez activado, su sangre está llena de adrenalina que le permite reaccionar, solo unas pocas personas en el mundo pueden hacerlo, incluido el padre de Wesley, Wesley también hereda este tipo de habilidad, el asesino que mató a su padre también tiene este tipo de habilidad, solo Wesley puede oponerse a él, mientras Wesley entrene más y controle esta habilidad, puede convertirse en un hábil asesino, vengando a su padre, Sloan también dice que ya le transfirió todos los activos de su padre, se aleja tambaleándose, al día siguiente, cuando se despierta, Wesley piensa que es solo un sueño, pero descubre el arma del ayer, y entiende que de verdad pasó todo, se apresura a comprobar el saldo de su tarjeta bancaria, efectivamente Wesley se hace rico de la noche a la mañana, el rico Wesley ya no soporta los insultos de su gorda jefa Yanny, frente a todos, humilla a Yanny, luego toma el teclado y golpea a Barry en la cara, habiendo hecho todo esto, Wesley tiene la sensación de que ha desperdiciado todos estos años, toma la iniciativa de subirse al auto de Fox y se dirigen a la sede de la asociación, la sede de la asociación es una gran fábrica textil, los trabajadores en el interior están muy ocupados, pero Sloan le dice que todos tienen increíbles habilidades, dice que si quiere ser un buen asesino, entonces tiene que practicar, Sloan asigna la tarea de entrenar a Wesley y a Fox, primer paso, si quiere golpear a la gente, primero debe aprender a recibir el golpe, segundo paso, aprender a usar cuchillos, Wesley resulta herido, lo llevan al curandero, donde lo bañan en medicina, las heridas se curan después de unas horas, luego comienza a aprender a usar pistolas, por supuesto, también se requiere una habilidad para convertirse en asesino, es saber redirigir las balas en el tren, Fox le enseña personalmente a mantenerse ágil en situaciones extremas, por supuesto, dado que es la primera vez, Wesley tiene huesos rotos por todo el cuerpo, mientras se sumerge en la bañera de recuperación, el sanador saca un ratón con un explosivo atado a su cuerpo, el curandero dice que el favorito del ratón es la mantequilla de maní, dice que al padre de Wesley le gustó más esto, y luego comienza la actuación, Fox le dice a Wesley que atrape un transbordador que se mueve a alta velocidad con sus propias manos durante varios meses, Wesley sigue repitiendo estos ejercicios una y otra vez, pasa medio año, Wesley ha dominado gradualmente estas habilidades, el transbordador que se mueve a gran velocidad en sus ojos es como un caracol, fácil de agarrar, pero Wesley todavía no puede disparar balas con trayectorias curvas, ahora que el traidor cross se acerca paso a paso, la asociación ha perdido a mucha gente buena, Fox se para frente al arma, obligando a Wesley a disparar balas con trayectorias curvas, efectivamente, gracias a la fuerte presión, Wesley dispara una bala con trayectoria curva que da en la diana, en este punto, Wesley lo logra por completo, puede actuar solo, Sloan también informa a Wesley, sobre los orígenes de la asociación, hace mil años, un grupo de trabajadores textiles descubrió un idioma misterioso, creían que después de decodificarlo, sería posible obtener el nombre de la persona que afectaría a la estabilidad del mundo, a quien tendría que matar la asociación de asesinos durante miles de años, esta máquina tejedora sigue transmitiendo la voluntad de Dios, la asociación adora el principio de que matar a una persona puede salvar a miles, para facilitarle a Wesley realizarla, tarea más tarde, Sloan le enseña a Wesley cómo descifrar el código, algún tiempo después, Wesley entra en la batalla real, comenzando a llevar a cabo misiones, matando a los objetivos, nada es difícil para Wesley, pero Wesley siempre piensa en matar al traidor cross para vengar a su padre, la oportunidad llega muy rápido, Wesley se encuentra con cross y los dos comienzan una feroz batalla, pero Wesley sigue siendo un poco inferior a él y recibe un golpe en el brazo, además, la tensión abrumadora hace que Wesley asesine accidentalmente al sanador que acude al rescate, esto hace que Wesley esté constantemente atormentado, Wesley quiere desesperadamente matar a cross, Wesley logra encontrar a Peruarski, el anciano que hizo la bala en su brazo, teniendo su vida amenazada, Peruarski acuerda llevar a Wesley a la estación de tren para encontrar a cross, pero Peruarski es muy astuto, se escapa antes de que cross llegue, cuando Wesley ve a cross, corre solo al tren, y Fox persigue a Peruarski, Peruarski escapa y llama a cross, resulta que cross le pide deliberadamente a Peruarski que traiga a Wesley, Wesley se encuentra con cross en el tren, el duelo entre los maestros estalla, las balas chocan entre sí, salpicando fuego, Fox acaba de tener tiempo de reaccionar, conduciendo detrás del tren, conduce el coche directamente al tren, los restos del coche causan daños en las vías del tren, mientras cruza un puente en el barranco, el tren se sale de las vías, está a punto de caer por el acantilado, justo en el momento del peligro, cross salva a Wesley que casi se cae del acantilado, Wesley no piensa mucho, en su corazón solo quiere matar a cross para vengar a su padre y su compañero, cross usa todas sus fuerzas para finalmente llevar a Wesley al vagón, pero Wesley saca una escopeta y le dispara en el corazón, cross dice que es su padre, luego muere, Wesley se congela, Fox que está detrás de él también confirma esta declaración, resulta que nadie en la asociación pudo matar a cross y cross no mataría despiadadamente a su hijo, entonces Wesley se convirtió en el único que pudo matar a cross, antes de irse, Sloan le da a Fox una misión, diciéndole que el objetivo es Wesley, Wesley al escuchar eso, dispara rompiendo el vidrio, se cae al río con el cuerpo de su padre y pierde conocimiento al despertar, pero Arsky le dice que su padre siempre estaba ahí para protegerlo, como quería que tuviera una vida normal, trató de que no entrara en contacto con la gente, de la asociación, inesperadamente, la asociación interfirió, causó que Wesley malinterpretara todo, lo que provocó una tragedia irreversible, su padre tampoco era un traidor, el verdadero traidor es Sloan, de la tela que dejó su padre, Wesley lee el nombre de Sloan, Sloan a menudo se aprovecha de la asociación, después de saber que su nombre apareció en la máquina tejedora, traicionó el credo de la asociación, su padre era el único que sabe la verdad, y Sloan lo calumnió como un traidor, ahora que Wesley lo sabe todo, decide vengarse a toda costa, descubre muchos explosivos en la habitación secreta de su padre, también un plano para los explosivos de ratón, Wesley conduce un camión de basura, luego atrae a un grupo de ratones con mantequilla de maní, al día siguiente, conduce el camión de basura hacia la sede de la asociación, arrojando todos los explosivos de ratones allí, todos los rincones de la sede están llenos de explosivos de ratones, cuando llega el momento, se provoca una violenta explosión, la sede de la asociación sufre graves daños, entonces Wesley saca dos pistolas y entra, debido a que tiene una habilidad que otras personas no tienen, los movimientos de otras personas en sus ojos son lentos como los de un caracol, pronto mueren todos los asesinos comunes, finalmente llega al centro de la asociación, Wesley está rodeado de asesinos talentosos, Wesley saca las reliquias de su padre y les dice a todos la verdad, los asesinos dudan un poco, pero Sloan saca una lista, diciendo que todos sus nombres aparecen en la máquina tejedora, así que de acuerdo con las reglas, todos tienen que morir, después de que Sloan se va, los asesinos se preparan para matar a Wesley, en este punto, Fox sonríe, tomando una decisión, su muñeca agita violentamente, lo que provoca que la bala haga una trayectoria circular, matando a todos los asesinos alrededores de Wesley, incluido ella, ella sacrifica su vida para proteger los principios de la asociación, pasó algún tiempo, usa un sustituto para atraer a Sloan a una trampa, usa el rifle de francotirador de su padre que puede matar enemigos a una distancia de más de 800 millas para matar a Sloan, vengando a su padre, la razón por la que en la película los nombres de todos los asesinos están en la lista es porque Sloan lo hizo intencionalmente, convirtiéndolos en herramientas para él.